hola mis queridos es modikians les doy una grata bienvenida a este nuevo canal es modimus el jugador donde será un canal enfocado más que nada a los videojuegos y entretenimiento ya que el objetivo de este nuevo canal será traer diferentes videojuegos de diferentes estilos dejando a un lado lo que creamos en el canal principal es decir aquí nos enfocaremos más al entretenimiento en vez de las figuras de acción como lo son las figuras de jurassic world o transformers pero eso no significa que abandonaremos ambas franquicias pues de igual manera podremos estar jugando jurassic world the game o jurassic world alive espero en un futuro traer más variedad de juegos ya que por ahora solamente vamos a empezar con jurassic world the game jurassic world alive league of legends wild rift y algunas otras opciones que ustedes puedan dejar abajo en los comentarios para que nosotros podamos explorar diferentes juegos y que sobre todo este canal tenga una amplia variedad de videojuegos además conforme vaya pasando el tiempo espero ir trayendo videojuegos de xbox ya que es la única consola que tengo disponible para jugar diferentes juegos de los cuales los más destacados son transformers full of cybertron jurassic world lego marvel contra capcom 3 y muchos otros modos de juegos que podremos disfrutar en este canal ya que como les he comentado aquí voy a traer diferentes partidas ya sea en solitario o con suscriptores además igualmente tendremos transmisiones en vivo para convivir con todos ustedes cabe destacar que no creo ser muy activo en este canal pues dedico más tiempo en el canal primario es modimus rex kingdom donde nos enfocamos más a las figuras de acción o juguetes de jurassic park y jurassic world además de uno que otro top o duelo prehistórico ya que si gustas al final de este vídeo te estaré dejando el link de descripción para que puedas ir a visitar ese canal si es que resulta de tu agrado pero si no lo es quiero que te sientas bienvenido en este nuevo canal ya que será un poco más de todo esta vez sin enfocarnos tanto en una sola cosa ya que tanto podremos hablar de los juegos de jurassic world como de muchos otros de transformers o de diferente dinámica siempre y cuando el videojuego sea interesante para todos nosotros nuevamente te doy la bienvenida espero te sientas cómodo y disfrutes de todo el contenido que vamos a estar subiendo durante estos meses me gustaría decir que posiblemente esté más activo cuando sean las temporadas vacacionales de verano y de invierno es decir puede que sea más activo durante julio o agosto e incluso de diciembre a enero así que es momento de disfrutar de este nuevo canal divertirse entre nosotros y si es posible ustedes podrán jugar con nosotros si es que el juego es multijugador y podemos crear un grupo para convivir todos nosotros de una mejor manera pues ya hay un grupo en jurassic world alive donde todos cooperamos para seguir avanzando como alianza y seguir sacando nuevos dinosaurios e híbridos poderosos así que mis queridos smodikens sean bienvenidos a smodimus el jugador espero disfruten su estancia en este nuevo canal y sea de su agrado sin más nos vemos en un próximo vídeo